El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, anunció que este sábado 27 de mayo, a partir de las 10.30 de la mañana, pagará una apuesta que realizó con el gobernador Samuel García para limpiar un sector del río Santa Catarina. Nos tocó pagar la apuesta. Entonces, nos vemos este sábado 27 a las 10.30 de la mañana, por Morón Esprieto, pasando la UDEM, y ahí va a haber muchísima gente, celebridades de tigres, de rayados, las mascotas. Va a ser una actividad muy alegre de limpiar nuestra ciudad y de mostrar que somos equipo cuando se trata de hacer cosas buenas por la ciudad. Te pido que traigas tu camiseta de tigres o rayados, que lleves botas o tenis, gorra, agua, que vengas bien preparado para una actividad de limpieza del río Santa Catarina. Es muy importante que dejemos claro que cuando se trata de nuestra ciudad, de Monterrey, todos somos un mismo equipo.